Hola, Robonautas. Hola, Robonautas. ¿Quieres ver lo que hay en las cajas? Sí. A ver, ¿dónde está el cerebro? En el 2. ¿En el 2? ¿Sí? ¿Se lo enseñas a Anita? Sí. ¿Se lo enseñamos a Anita? Sí, padre. Se lo enseñas a Anita. A ver, ábrelo. Oye, ¿y la comida del robot dónde está? En el 1. ¿En el 1? ¿Se lo enseñas a Anita? Sí, vale. Espérate un momentito, Anita. ¿Qué es lo que lleva a eso? 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 Pila. ¿Y para qué son las pilas? Para que coma el robot. ¿Sí? ¿Y cómo se ponen las pilas? ¿Le enseñas a Anita cómo se ponen las pilas? Para. Lo plano tiene que entrar primero en el muelle. ¿Sí? Y los que no es plano tienen que entrar segundo en el muelle. A ver, ¿le enseñas cómo se pone una? Vale. A ver, toma. A ver cómo pones la pila. Mira, Anita. Lo plano tiene que entrar primero en el muelle. Muy bien. Oye, qué bien, Alicia. ¿Cuántas cosas estás aprendiendo con Anita, verdad? ¿Y algo más, Anita? Hay que esperar a los próximos vídeos. Es verdad. Hoy podemos ver otro. Claro.